bien amigos vamos a hacer un comentario quiero hacer un comentario con carlos de algo que está sucediendo cuando uno tiene mucho tiempo en este trabajo tiene además una condición de que estos programas son en vivo tú puedes saber por por intuición el tema que puede tratar un invitado pero es invitado no es invitado al programa en combinación con el productor por lo menos aquí ese invitado es producto de que es alguien que aporta algo que es un funcionario o que a lo mejor viene una idea en la cabeza que no le expresan a uno que se caracteriza por tres cosas que alguien nos dijo hace muchos años primero van a los medios para ellos proyectarse a veces para lograr impresionar socialmente para lograr producir un impacto positivo en alguien que puede ofrecerle una posición por ejemplo un cargo en el gobierno un cargo en el sector público o vender un producto verdad o un proyecto también hay gente que va para hacerle daño a otro pero no lo dice y otra persona va a hacer una denuncia denuncia que puede estar cargada de verdad puede estar cargada de falsedad o puede tener una mala información de quien lo manda es decir que el que va a un medio puede ir con diferentes intenciones y con diferentes objetivos pero a veces como tú y yo hemos hablado mucho cuando hay un problema nacional generalmente uno invita a a alguien que tenga un aporte como hacen las grandes cadenas estadounidenses un aporte sobre el tema nosotros hemos visto que cuando hay un problema en medio oriente las grandes cadenas llevan un experto en política del medio oriente cuando hay un problema que se cae una nave un avión se invita a un experto en aviación civil y explican y eso generalmente es propiciado por nosotros los productos y buscamos cuando hay mal tiempo osiris buscar una persona manegonte osiris el dueño del director de la defensa civil etcétera a veces nosotros quisiéramos versiones oficiales pero no sabemos la razón por la cual uno no tiene versiones oficiales de algunas cosas y eso trae que entonces vayan a los medios personas que dan versiones y que esas versiones no son exactas o que esas versiones no son contestadas desde un inicio y tenemos muchos casos cuando hay una denuncia que es lo que procede inmediatamente la persona afectada eso no es así por esto y por esto y por esto tú nunca ves dos personas discutir porque a veces las denuncias tienen un componente de verdad sí yo digo porque con el tiempo hemos tenido un resultado y es que hay otro elemento que nos está pensando mucho y es cuando un invitado cuando una denuncia afecta una publicidad publicidad que llega a veces justamente porque que la otorga sabe sabe que la puede necesitar como protección no sé si tú entiendes yo entiendo sí hay gente que quiere extender el compromiso publicitario más allá de lo que es en esencia la promoción de un producto o servicio pero eso es lo más difícil para nosotros porque porque tú no puedes rechazar publicidad y es imposible que tú al que te dé una publicidad o al amigo que pasa cada rato tú sabes la cantidad a la familia aquí han venido personas que han hecho pronunciamiento en contra mía también se dan casos en los cuales aquí ha sucedido de que alguien en un programa dice algo acerca de una persona el perjudicado se le presenta posteriormente en la oficina acompañado de dos personas que guardan silencio quiénes son los dos que guardan silencio dos de los principales anunciantes del programa donde se habló mal de él entonces es un mensaje a veces muy sutil que se le envía pero como decía un amigo nuestro un periódico objetivo tendrá traería para las páginas en blanco realmente es muy difícil en una sociedad como la nuestra que algo que uno diga no toque de manera aunque sea tangencial así a una a un sector de alguien que nosotros conocemos y con el cual tenemos algún tipo de contacto o de relación hay que tener en cuenta que el pago quieras o no sea feo o no es lo más importante sí porque es el instrumento usted paga un servicio el cliente tiene la razón usted paga un servicio usted paga un salario usted paga una compra que usted haga sí usted paga un contrato compras y contrataciones sí usted paga eso ahora yo me pregunto yo cuando tú recibe un pago cuando tú recibe un pago por un servicio específico mire arregle me ese televisor o arregle me ese carro o ponga un anuncio de mi programa de mi producto sí o yo voy y le y recibo un salario de una empresa para que yo realice un trabajo yo soy chofer de barrigol y me pagan mensual para que yo todos los días me levante y trabaje ocho horas para barrigol y cuando yo voy a una tienda y compro un artículo un letrero led donde los chinos de la duarte sí y yo me quiero preguntar la persona que recibe el dinero cuando recibe ese dinero por una razón compré un letrero led el manejo a falco a barrigol o le pongo un anuncio tú tienes que ser cómplice de esa persona en todo lo que esa persona o esta compañía no porque realmente uno quiere que la compañía permanece que no se perjudique pero no es que tiene que ser cómplice pero todo el mundo no es así por ejemplo aquí viene el grupo de fernando peña y le da funda barrigol por por la presa de cola y yo soy amigo de la barceló ella no se pone brava conmigo porque ella entiende que ese es un problema nacional ella no me pide fidelidad ni que no lo traiga no señor que diga lo que quiera mira eso no es así tú me explique eso no es así por esto y por esto y por esto y por esto la muchacha y la muchacha le mete una apuñalada fue en la misma tienda yo tengo que apoyar yo quisiera ponerle un ejemplo muy simple pero tú entendiste lo que tú eres tiene que ser cómplice del que te paga no de ninguna manera callar otorga no callar sí señor el que calla otorga el que calla otorga el que calla otorga pero doctor vamos a presentar el siguiente caso un individuo es asiduo a un restaurante un restaurante que come de lo mejor del menú toma de las mejores bebidas y todo esto y de repente la él hace conciencia de la importancia económica que tiene el que él sea cliente de ese negocio es decir oigan parte de la nómina de aquí de este negocio se paga con lo que yo vengo a comer y a beber constantemente y esa persona si eso la persona de repente al hacer conciencia de eso siente que tiene la potestad de mandar a hacer cambios es decir cámbiale el mantel a esa mesa o no me gusta como hace esto o aquello y hasta cámbiale la música ambiental eso es más o menos de lo que estamos hablando doctor no yo no estoy hablando de eso de la gente que hace pero ni muy cerca de eso consciente de lo que aporta a una empresa posiblemente se sienta como medio dueño y con capacidad de decidir sobre ella es una obligación de sentirse co dueño en lo que representa la permanencia de la empresa a que tú aceptaste a trabajar sí pero eso no es lo que estamos hablando ahora te voy a poner ejemplos claros nosotros tenemos un caso muy específico que es el caso de un ciudadano que viene al país y no se sabe quién lo invita viene al país cogió un avión en su país vino aquí con un saco de cuarto yo no sé cómo consiguió su cuarto a lo mejor son bien habido a lo mejor son mal habidos viene con un saco de dinero y se mete en un área en el juego una persona lo asesoran y les recomiendan meterse en juegos de casinos y de bancas de apuestas pero no compro una banca y un casino compra 14 casinos y 500 bancas y paga todo o una parte pero paga y ya paga por una transferencia bancaria no paga porque lo trajo de que una transferencia que lo trajeron en un avión o en narcotráfico no no de banco a banco paga comienza a trabajar con una condición de que los negocios que compró tiene que ir esperando que se lo transfieran porque tienen una condición gubernamental de que hay que investigar el nuevo dueño el estado no pone objeción y comienza a aprobar operaciones el estado ese señor de buenas a primera después que tiene ya varias operaciones hechas y varios años trabajando en esto pero no es uno ni dos son 14 y 500 que lo asesoran porque alguien lo llevó mire se está vendiendo verdad de buenas a primera ese señor lo acusan de a su gerente local quemarle su vehículo para matarlo porque ese señor resultó que no era una persona buena que era un gángster y que vino y se filtró como gángster y no estuvo conforme en la forma correcta que le estaba manejando el negocio su gerente de aquí un gerente que le dio un bono para que le administre y de buenas a primera aparece una acusación que prueban en los tribunales de la república que él trató de matar su gerente quemando el carro pero los como se llama como una gente hace las cosas por paga los sicarios los sicarios se equivocaron y quemaron el carro sin el hombre adentro entonces hacen una acusación contra ese señor diciendo que él fue el autor intelectual del intento de muerte y lo condenan a 20 años en todas las instancias primera instancia apelación y suprema condenan al hombre a 20 años por intento de asesinato con pruebas confesiones y todo de buena a primera cuando el hombre tiene la mitad de la pena viene el haba madrina y mediante un procedimiento que nadie conoce lo sueltan ponen libertad al hombre con un grillete y no le quitan el grillete ni nadie explica por qué le ponen el grill por qué le dejan el grillete no es por salud ni es por una revisión del caso de que se demostró que no era culpable sino que le ponen un grillete y lo sueltan y empiece el hombre a comprar medios de comunicación para poder expresarse porque nadie se atreve a llevarlo porque está haciendo acusaciones a gente de poder y tiene que pagarle para que lo dejen para que lo lleven espacio pagado ¿verdad? ¿por qué? porque lo que él dice está contra legisladores expresidentes y personas honorables de aquí entonces la credibilidad no está de parte de él pero aquí hay libertad de prensa y expresión y difusión de prensa no tiene derecho y si tú quieres una copia coge ahora mismo lo que dicen de Kamala en Estados Unidos la gente de y lo que dicen de de Trump y no hay una demanda por difamación e injuria bien el hombre lo uso y empieza a depotricar contra todo el mundo ¿qué hacen los que mencionan? se ponen bravos con los medios que le dan espacio y los acusan de todo ellos lo acusan de todo a los medios que le dan espacio nadie ha ido a responderle nadie ha ido a responderle nadie ha ido a decir a decirle a los medios tú estás vendido nadie va a decir sino que el hombre sigue y sigue y sigue y menciona a lo inimaginable ahora resulta que aparece la razón ve once años después por la cual alguien fue y lo trajo y lo puso a comprar banca porque la persona tiene una organización para engañar al Estado mediante bancas legales que hacen operaciones ilegales que hacen operaciones ilegales con la recaudación de fondos que perjudicarían a todos los dominicanos en beneficio de dos personas trajeron ese hombre para manejar los impuestos de que iba a comprar todas las bancas porque ya tenía 500 compradas y 1500 habladas 500 pagadas y 1500 habla entonces ahora resulta que una declaración en la procuraduría dice que existe una organización para cobrar impuestos ilegales por abajo aparece un discurso de impotencia que dice el administrador de la lotería que él no ha podido resolver el problema y aparece la asociación de bancas comerciales donde dice que tienen problemas con el Estado con el gobierno porque ese departamento está en manos de Lutero la iglesia está en manos de Martín Lutero entonces quién es el malo a malos son aquellos que le han dado espacio se vendieron los que le han dado espacio espérate lo que le han dado espacio pero nadie ha mencionado ha dicho ni ha llamado por favor me mencionen dile que eso no es así ninguno sino que han arremetido contra nosotros específicamente contra mí porque si fuera por ti o por michel o por los otros no trajeran esa persona aquí eso es noticia de primera plana porque a nosotros nos quieren hacer una reforma tributaria sobre una situación que tenemos hace mucho los fondos asegurados entonces y por qué seguir cobrando por debajo no hay razón nada ni nadie me puede hacer cambiar nada ni nadie me puede hacer cambiar ahí porque no me pueden botar lo que me pueden es cerrar me pueden dar un tiro es posible es posible pueden quemar el carro hasta conmigo adentro entonces quiero decir que este no es un trabajo fácil este es un trabajo que cuando tú tienes que decir lo que es siempre hay alguien que se perjudica pero el asunto es lo del derecho a réplica porque digo no precisamente porque que hay gente que que si dicen algo en contra de ellos porque estamos casados de verlo de que viene al otro día mire lo que dijo el que usted tenía ayer aquí tú tienes mucho tiempo pero no sea ingenuo el que no tiene que contestar tú sabes lo que dice yo eso no lo respondo eso no está mi nivel no eso no está mi nivel ese no es más que un chantajista un qué sé yo qué y nosotros se lo creen en los amigos de uno los amigos de uno a veces no son buenos y yo no que no me piden que no me pidan complicidad que yo no estoy cuando hicieron su operación ellos no me llamaron para dame un pedazo o te llamaron a ti el ejercicio de la medicina es complejo complejo y yo recuerdo yo fui de las pocas de los pocos dominicanos que estamos vivos que tuvo el privilegio de conocer de cerca al doctor george y él hay muy pocas fotografías de él hay pocas fotografías de él uno lo busca y no porque él era pero tenía un humor raro porque él no se reía pero decía cosas que producían hilaridad es decir él por ejemplo cuando yo lo iba a saludar él decía que dice el capitaleño porque él entendía que los médicos y la gente de la capital entendían que ellos eran superiores al resto cuando un paciente llegaba allá él le preguntaba por qué iba y por qué no resolvió su problema en la capital sí él era celoso de eso y entonces uno le decía bueno doctores que usted es el doctor york dice sí pero los capitaleños saben mucho y tú sabes lo que no permitía sí él no permitía que un familiar llevar a médicos de aquí hacer una segunda opinión allá él decía no yo se lo voy a poner más fácil trasladan su paciente a la capital él no permitía es que le vayan a que duden de sus diagnósticos el de la roca izquierda pero eso se heredó porque después me encontré con una posición de mi primo hermano de mi hermano carlos juan que a veces cuando había un conflicto él decía no no hay solución porque la gente los funcionarios piensan que el país es la capital y no piensan que san pedro de macorís en un momento dado producía era la principal por ejemplo era el principal productor de azúcar en un momento pero la inversión que el estado hacía en san pedro no se correspondía con la cantidad de divisas que producía no y era el primer era una puerta de entrada al país porque no sólo porque tuvo el primer hidropuerto primera comunicación aérea sino también por el asunto de que era donde llegaban los barcos de puerto rico también primero que la capital que llegaron los barcos de puerto rico que llegaban allá romana y pero el homenaje cuando usted ve que daniel santo dice o virgen de altagracia en la canción esa de yo no he visto alinde es precisamente demuestra la vinculación que tenía puerto rico y república dominicana a través de san pedro bueno señores quiero repetir el pésame a la familia de Simón Lizardo y Cristina por la muerte de su madre fue sepultada ayer y le llevamos el pésame a Simón y a Cristina también quiero ratificar el pésame a la familia de el mayor general Ramiro Matos González quien fue sepultado el día jueves Ramiro Matos el padre de el general Matos y de Ingrid dos oficiales del ejército nacional le llevamos nuestro pésame y decirle que independientemente de la pérdida que tuvieron con la muerte de su padre se deben de sentir muy satisfechos por haberlo disfrutado 97 años conscientes lúcido y físicamente y trabajador y además que el sepelio resultó un acontecimiento un acontecimiento por la cantidad de personas que se unieron a su dolor nosotros no esperábamos que Ramiro Matos tuviera tantos amigos y tanta popularidad de modo que a a ellos nuestro pésame hoy es 4 de noviembre día en que nosotros conmemoramos el día de la constitución que realmente es el día 6 miércoles el miércoles día de la constitución pero como cayó un miércoles está para hoy que es no laborable y que constituye un fin de semana largo el día de hoy nosotros tenemos que el presidente Luis Abinader está gobernando su día 79 después de haber gobernado cuatro años les restan 1380 días queremos repetir que no debemos olvidar que el presidente de la república le quedan 1380 días nuestro comentario que está impreso en el periódico el caribe dice la amiga del pobre la lotería nacional nació con la concepción de ayudar a los más necesitados pero no han dejado de cumplir con su función no la han dejado cumplir con su función de ser la amiga del pobre y del rico en la actualidad se encarga de realizar sorteos y han sido en ocasiones un centro de fraudes millonarios hace unos días su administrador el distinguido economista don Teófilo Tabar dijo que esa institución necesita que se les otorgue facultades para poder aplicar sanciones al sector de bancas de apuestas y de loterías electrónicas ojalá lo hagan si repasamos la historia encontraremos en la lotería casos como el de Frederic Mazurka las bancas de apuestas del empresario Carbone y la operación 13 que resultó no culpable de un fraude su ex administrador el señor dicen eso es algo que hay que sumarle que no acaban de pasar señores aquí en la República Dominicana contamos con 17 loterías 17 loterías y hay un sorteo cada hora 5 de ellas tienen un sorteo cada hora yo vuelvo y me pregunto ministro de hacienda ministro de hacienda ahí está el dinero que usted necesita no le dé más vueltas no nos haga seguir repitiendo juegues el cargo cobren esas esos impuestos no hay nada que hacer por qué poner este país patas arriba 17 óyeme alguien decía si tú quieres poner un negocio ponlo donde pasa mucha gente y si tú ves muchos negocios del mismo tipo olvídalo que nadie pone un negocio donde no vende por algo lo tiene si hay 17 bancas es porque hay muchos que utilizan ese sistema de juego no es no podemos evitar dejar de pensar en todos los recursos que el gobierno podría estar manejando si tuviera el control absoluto de lo que son los juegos aunque Kiko Tabar ha hablado de cómo se originan esas loterías privadas repite que si tuviera el control si el gobierno controlara todos los juegos todas esas loterías a lo mejor no fuera necesario que hubiese tantas sino que en pocos sorteos todo el que jugara hiciera sus apuestas también ya un poquito en broma podemos decir que debe ser un tormento para una gente jugar un número que se le salga pelado una hora y que después una hora después venga y salga y él no lo había jugado eso lleva a que más gente tenga que más gasto de dinero yo entiendo la forma ya el que se sueña con un número pero tiene que jugar a mí me encanta la forma que tuve en las cosas porque yo aprendo muchas cosas y veo siempre un un arista que no con una pata extra pero lo importante es lo siguiente en lo único que nos da que hoy que el gobierno puede con tiene áreas que no si las controla pero está en otras manos eso es está bien controlada todas las bancas pero no por el gobierno porque es que las bancas legales son las propietarias de las ilegales es que la ilegal lo único que tiene de diferencia es que el fondo el dinero no va al fondo general de la nación va a unos bolsillos que reparten y eso es lo que no le gusta que le digan y creen que no es verdad hay mucha gente que creen que otro grito no es verdad y yo les digo hoy todavía todavía hoy hay bancas que hacen esa operación que tú vas coge tu tripleta paga tu dinero la banca lleva ese dinero a la casa matriz y reparten ese dinero en dos le dan un pedacito al gobierno y el otro pedazote y la gente no lo creen no lo creen y que voy a hacer yo si no lo creen pero hay tres declaraciones tres oficiales que lo dicen por qué no con las declaraciones de la procuraduría por qué no la cogen se niegan si soltaron al imputado para eso si fueron rápido lo soltaron pero espérate pero tú eres amigo de milo ximénez no por si acaso no deja que se desarrolle y que está publicada la declaración de él no le pusieron un revólver porque la procuraduría no sigue investigando y mira yo te voy a decir algo ahora yo entiendo a miriam porque que se quiere de garita ahora que le entiendo porque ella cogió un viaje que por cierto ahora ya la sacan del consejo de la magistratura y nombran la nueva procuradora que quien lo nombre es el consejo de la magistratura pero no es parte del consejo así es que le deseamos suertes a los agraciados también